Hoy traigo un antojito. Será debido a la gripa, no lo sé, pero traigo antojo. Y me voy a comer esta granada. Pero, aquí le gusta la granada. Pero, a mí me gusta ponerle a la granada limón. Y le voy a poner limón. Y sal. Hoy lo voy a hacer de una manera diferente. Y le voy a agregar tají, ¿por qué no? Ahora, si la chiquis, Rivera, a las togas, le pone tají, ¿por qué no a mis granadas? A huevo que sí. Y vamos a ver a qué nos sabe. Este me está haciendo agua a la boca. No, no, no. Otro. No.